Ayacucho es una región que cuenta con 11 provincias dentro de su jurisdicción. Una de ellas es la provincia de Lamar, con su capital, el Distrito de San Miguel, ubicado a dos horas de la ciudad de Ayacucho. El Distrito de San Miguel, conocido también como la Tierra de la Falta y la Naranja, cuenta con hermosos atractivos turísticos, como la Catarata de Uncurumi, los restos arqueológicos de la cultura chanca, la Catarata de Saiwapata, un imponente valle, el Mirador San Cristóbal y otros. Bienvenidos a la Catarata de Uncurumi, que está ubicado entre los distritos de San Juan y San Miguel. La Catarata de Uncurumi es un hermoso recurso natural, ubicado a 20 minutos del Distrito de San Miguel. Está rodeado de inmensas montañas y el verdor de la naturaleza, que no puedes dejar de visitar junto a las amigas, amigos o familiares, para disfrutar un día en contacto con la naturaleza. Visiten esta hermosa Catarata. Asimismo, a 15 minutos del Distrito de San Miguel, se encuentra ubicado la Catarata de Saiwapata, un excelente atractivo turístico para oxigenar los pulmones y compartir momentos inolvidables. Ahora nos encontramos en la Catarata de Saiwapata, que está ubicado en el Distrito de San Miguel. ¡Vamos a conocerlo! La caída de esta catarata alcanza los 25 metros y se desliza en la pared de roca lisa. Durante el trayecto se puede apreciar una densa vegetación propios de la zona. Esta catarata está considerada como una de las joyas del Distrito de San Miguel. Quienes logran visitarla reciben la fuerza y las energías positivas de la madre naturaleza. Otro atractivo turístico, ubicado en las alturas del Distrito de San Miguel, son los restos arqueológicos que pertenecieron a la cultura chanca. Son 12 chulpas de forma cuadrangular, con el techo en punta, y su acceso es de forma trapezoidal. Fueron construidos a base de lajas de piedra, con barro de mortero, bien superpuestas unas con otras, que sirvieron para almacenar productos, alimentos, y otros para enterrar a sus muertos. Por otra parte, el Distrito de San Miguel se caracteriza por poseer un hermoso valle, donde crece en abundancia la palta en sus diferentes variedades, más conocido como el famoso oro verde del Distrito de San Miguel. La bebida característica de esta zona es el popular camacho, que está hecho a base de las deliciosas naranjas que crecen en este hermoso valle. Son varios los atractivos turísticos con los que cuenta este hermoso distrito, como el imponente mirador Cerro San Cristóbal, desde donde se puede visualizar toda la ciudad de San Miguel, el valle, el río Torobamba, y los distritos aledaños. En definitiva, no puedes dejar de visitar el Distrito de San Miguel, Tierra de las Evadañahuis, y los Pum Cupaki, y disfrutar de hermosos momentos para el recuerdo. Además, no olvides probar su deliciosa gastronomía, que estaremos difundiendo en un próximo reportaje. Hasta la próxima.